Sí, tía, tú pásate, ya están ahí en el patio. Ay, qué bueno que me dices, nada más dame unos minutitos porque voy a ir por mis invitados y ahorita ya llegamos, ¿va? ¿Qué? ¿Cómo que tus invitados? Ay, perdón que te haya dicho de último minuto, es que se me pegaron las vecinas. Ay, mija, es que ya sabes que a ellas les encanta la fiesta. Y pues como les dije que iba a haber pizza, refresco, pastel, todo de la fiestecita de tu hijo, pues dijeron, vamos a llevar a nuestros nietos y a nuestros sobrinos. Entonces, pues, sí traje gente. Sí te traje gente para que la fiesta se anime. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tía, tengo las cosas contadas, no va a alcanzar. O sea, perdón, pero tienes que ir a decirles que no pueden estar aquí. ¿Pero cómo crees que voy a ir a decirles eso? Oye, perdónalos, ya sé que no te caen muy bien, pero, o sea, su único error el día de hoy fue no haber traído regalo. Pero las fiestas fueron hechas para que viniera mucha gente, si no, qué chiste. Tía, ya hay suficiente gente, ¿ok? Invité a las mamás de los amiguitos de mi hijo. Vienen con sus esposos y está nuestra familia. Incluyéndote, claro. Contemplé exactamente 40 personas, más de eso no. ¿Cuánta gente traes, por cierto, porque veo varias camionetas ahí que no son de las personas que están acá adentro? Es solo la familia de mi vecina Marion. Es que estaban bien aburridos, compréndelos. Los niños estaban afuera en la calle jugando con una cuerda de esas viejas que se encontraron al lado de un camión. Ella y sus dos hermanas estaban en el tendedero platicando de chismes y una bola de cosas ahí que medio escuché. Y los señores se quedaron sin bebidas. Tenían que ir hasta la tienda de la más lejos de toda la ciudad para conseguir. Así que pues dije, en este día de calor, pues claro que conviene que yo les diga, vengan a la fiesta que hizo mi sobrina. Ahí van a soltar todo el chisme que quieran. Sus hijos van a estar nadando, saltando en brincolines, jugando con un montón de juegos. Y sus esposos felices por la cantidad de bebidas que hay. Aparte, no seas egoísta, no querían cocinar. Y pues de ahí se nos unieron las otras dos vecinas porque tampoco tenían mucho que hacer. Si te estás escuchando. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que corra a los que ya están ahí para meter a los que tú trajiste? Porque veo que esa es la cantidad, ni siquiera son dos o una persona. No, 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 trajiste literal a toda la cuadra. Bueno, es que si haces una fiesta, tienes que considerar que van a llegar más personas. Porque de las personas que tú invitas, tienes que considerar que pueden llegar a invitar a alguien más. No quieren ir solas. Yo siempre he llevado por lo menos una persona extra. No, pues esta vez sí lo multiplicaste como por 40. No, 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 discúlpame tía, pero tú vas a salir de aquí y les vas a decir, perdón, pero no pueden estar aquí. Fue mi error. Luego los invito yo a una fiesta o yo qué sé, pero no. A ver, entiéndelo. No puedo salir de la casa y decirles, no, siempre no se va a hacer. Escuchando todo el ruidero, claro que se escucha que hay una fiesta, no tengo cómo esconderlo. ¿Quieres que vaya allá y les diga, ay, perdónenme, pero es que mi sobrina me acaba de decir que no están invitados, así que lárguense a sus casas? ¿Eso quieres que haga? ¿Que los haga sentir así? ¿Como si nadie los quisiera aquí o qué? Pues es que no sé cómo te vas a encargar de esto, tía, pero ya no es mi problema, ¿ok? Y ya me están esperando, así que por favor, solucionalo. No, 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 la que va a dar la cara vas a ser tú, porque la que hizo la fiesta y está haciendo la grosería de no dejarlos pasar, eres tú. Yo ya cumplí en venir, aquí está mi presencia, yo ya estoy cumpliendo con la invitación. Tía, estás invitada a la fiesta de mi hijito, así que me perdonas, pero me das permiso que yo voy por mi rebanada de pizza. Y allá tú verás si tu corazón te dicta que los vas a dejar allá afuera o si los vas a dejar pasar. Permiso. Esta vez no. Tía, no quieres que tu camioneta sufra de un rayón, ¿verdad? Porque ahorita que salga a decirles que no pueden entrar por ti, puede que mágicamente a tu camioneta le salga alguno. No te atreverías a hacer algo así. Sí, así como yo también jamás creí que me pondrías en esta situación, sin embargo lo estás tratando de hacer y no me voy a dejar así, así que ve y diles que no están invitados. Y sabes que lo más correcto sería que tú también te fueras, porque ilusionas a todas esas familias para nada. Porque tú sabías, tú bien sabías que yo ya tengo contadas las mesas, las sillas, la cantidad de comida y no te importó. Así que ve afuera y responsabilízate de tus actos y decisiones. Eres increíble. Lo sé, a la chingada.